Cuenta la historia que una zorra invitó a su casa a una cigüeña a comer juntos, pero cuando esta llegó, se encontró con que la zorra había servido sopa en platos lisos y hondos. De ese modo, se aseguraba que la cigüeña no pudiera comer y así ahorrarse un plato de comida. La cigüeña se entristeció pero no dijo nada. A la primera oportunidad, convidó a la zorra a su casa. El ave le sirvió la comida en una botella de cuello largo y estrecho, en el que la zorra no podía meter su hocico y solo pasaba la lengua por la boca de la botella mientras la cigüeña comía gustosamente. La zorra no pudo más que resignarse, mientras la cigüeña decía, amiga, me hiciste pasar hambre deliberadamente cuando me invitaste a tu casa y hoy ha sido tratada de la misma manera en que me trataste.